Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, que viva Churriana y toda su gente Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente, tú te encuentras viviendo aquí diferente Tú te encuentras viviendo aquí diferente Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermana Churriana quien la vive y no la puede olvidar Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco Hola familia, nos encontramos una vez más Y queremos enriquecer lo que hace ya muchos años Iniciamos una serie sobre Churriana, la joya de Málaga La tierra fértil y generosa Donde nuestras respectivas madres nos parió La de Miquel y la mía Churriana, la joya de Málaga ¿Y dónde estamos? Bueno, pues vamos a conversar con un miembro de una familia Que son muy conocidos, son muy bonitas Pero como son muchos, pues esta saga la vamos a empezar Ahora por lo pronto con uno de sus miembros Nos encontramos en su hábitat laboral y artística de vida No sé cómo, pero no vaya a creer que ha sido para nuestro paisano El camino a recorrer un color de rosa Ha habido también sus espinas, sus sudores, sus lágrimas Pero hoy, gracias a Dios o a él Vamos a conversar un ratito sobre su vida Pero ya en un lugar instalado en Churriana Que le está dando nombre y categoría Por dos motivos Uno en lo laboral, una inmobiliaria Y otra artísticamente hablando Por su carrera O más bien estudio O más bien hobby o lo que sea En el apartado cultural de las bellas artes Como es la escultura Y creemos que como hasta aquí Ha llegado por algunos motivos Y algunos trabajos, algunos sacrificios Que empiece por contarnos un poquito Nuestro amigo Pepe Chica Carmen De su vida, de su inicio De cuándo es al colegio Y en qué empieza un poco a ganarse la vida Bueno, buenas tardes ante todo Y que toda tu presentación ya por sí solo es Es interesantísima Además muy bien Bueno, pues yo como todas Churriana En mi año mozo Bueno, no mozo Un poquitín antes De juventud Imaginar un chaval con 13 o 14 años En el campo de gol Obligado por las circunstancias Éramos ocho hermanos No teníamos más remedio Que salir a la calle a buscarnos Afortunadamente mi padre fue muy trabajador Y hombre, para comer teníamos Pero ocho hermanos son ocho hermanos Y solo trabajando él Y tuvimos que salir pues un poco los más mayores Buscando un poco la vida en la calle ¿Dónde? ¿Dónde es más fácil para un niño de 13 13 años y pico? No más En el campo de gol Como cientos de chavales de Churriana Que nos veíamos todos los días allí por la mañana Y por la tarde volver a Churriana Bueno, ahí fue un poco donde inicié Un poco Ahí estuve, creo que fueron un par de años Después del campo de gol Pues mi padre una noche Por sorpresa Oye, mira, ¿te quieres venir a la obra? Pues sí, me quiero ir La verdad a mí la obra me encantaba Me gusta De hecho yo hoy me llamo Un albañil aventado Es lo que me llamo A mí cuando me dicen Oye, bueno, el culto Bueno, albañil aventado Y la obra he apostado prácticamente toda mi vida Una, unas veces como empresario Otras veces como empleado Bastante años como empresario La suerte ha sido distinta Unas veces ha ido mejor Otras veces no ha ido tan bien Y otras veces ha ido peor Un poco Bueno Y bueno, sabéis Me casé Me casé con René Parrado Que es mi mujer Tengo dos niñas Dos en Canto La verdad no las tenemos con nosotros Porque están fuera prácticamente Pero bueno Eso sí que es ley de vida Y bueno Tengo siete hermanos más Pepe Claro Hablamos de la construcción De la obra Pero yo me acuerdo Por ejemplo Porque yo creo que por la edad Empecé Tengo 84 años Antes que tú Recuerdo que en aquellos años Cuando yo inicié mi carrera En la construcción Se trabaja mucho incluso el barro Sí Pero no haciendo escultura Como tú Yo recuerdo a mi maestro de obra Una gran persona Salvador Catalán Salvador Lau Y en la sierra Le hice una casita O una viñita Que había por allí Y a los dueños Y el hombre Cambía tantas piedras Había preparado las piedras Pero claro Encontró un tajo De barro De tierra Y hacíamos una poza Y ahora Dentro de la poza Estaba más agua Y más tierra Y yo era uno de los que Pateaba Y después barro Incluso caña Incluso al palco De paja Y era En aquel tiempo Pico y pago Pero claro Estas cosas Ocurren Y yo no sé si luego Esas dificultades Te forjan quizás Para irte integrando En un mundo mejor Y recordar el pasado Y valorarlo De todas maneras Por la experiencia Que uno Tiene Entonces Llegaste incluso No sé A hacer En cuanto a Combinación De asociaciones Amigos Amistades Algunas casas Aparte de ser Albañil Sí 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 Bueno Nosotros hemos ido Muchos años Hemos promovido Algunas viviendas Que otras Hemos hecho Bastante viviendas Pero claro Yo he pegado un salto En el tiempo enorme Me quisiera un poco Ir más atrás Y cuando yo vengo De la mili Claro Si yo me voy A trabajar Con 13 años Evidentemente A mí Yo no he terminado El ciclo formativo Del colegio Entonces un poco Tengo la necesidad Porque es que yo No tenía ni el graduado escolar Yo tengo la necesidad De sacármelo Y de alguna manera Con José Antonio Jiménez Que somos de la misma edad Yo Decidimos Él y yo De sacarnos El graduado escolar Donde mejor Que en un sitio Que era el centro privilegiado De aquellos tiempos Que era la universidad laboral En la universidad laboral Iniciamos nosotros un poco Nuestra andadura Tanto José Antonio Jiménez Como yo Y nosotros lo hacíamos Nocturno Es decir A las 6 de la tarde Nos íbamos para allá Nos incorporamos Y estábamos hasta las 11 de la noche De los días Es de la marinera Pero bueno Lo hacíamos todos los días Así estuvimos unos pocos años Yo termino graduado Y la verdad Es que nos gustó Le cogimos un poco Saborcillo Al tema Del estudio Y continuamos Continuamos Y llegamos Un momento En que él Se va a la A la universidad A hacer psicología Y yo me voy A la escuela de arte Claro Él ha tenido Mucho más recorrido Porque él Ha vivido De lo que hizo La verdad Bueno Es que José Antonio Yo lo admiro muchísimo Porque además Un tío muy inteligente Y él Pues bueno Se hizo profesor Tuvo Coincidieron Una serie De De acontecimientos Y se hizo profesor En la universidad Y ha estado Muchísimos años Hasta hace 3 o 4 meses Que se ha jubilado Y un poco Bueno Pues yo continué También en la escuela de arte Y demás Y bueno Y aquí estamos Yo me equivoqué Porque evidentemente Yo no tenía Que haber metido Bueno Hoy no Hoy no Hoy no digo Que me haya equivocado Pero en aquella fecha Para haberle sacado partido A mi estudio Pues creo que Que no lo hice bien ¿No? Yo Ahora Claro Por resultarse Que Ya está un poco Soy un poco apartado De Bundabal Ruido De la construcción Pero menos mal Que me he encontrado A un hermano tuyo Nuestro amigo Pedro De tal vida Y yo De vosotros Al que más trataba Pedro Porque incluso Hubo un tiempo En el que Tu Pedro Antonio Leal Manolo Villalba Nos reunimos Una vez al año Sí Lo sé Y conmigo Sí Y entonces Iba a un cuarto de baño Que tenía que Recujar un poco Dice Tú Pedro Y todas Acabas Con el tiempo Yo Pedro Porque ahora El Octavio Que pica esto Como yo lo puse Pegado aquí Que esto Y dice Que va Entonces Me le dan Una bolsita Que le cree Que se ha quedado De maravilla Es una de las cosas Que me ha hecho Él ya Constructó Mandando Que me parece Muy bien Pero incluso Una terraza Y todo Y me encanta Y se ha quedado Fenomenal Entonces Recuerdo Yo había estado En otro sitio Con vosotros Incluso Entrevistando En otro salón En otra Calle De por aquí Cerca En alguna Oficina Que tenía Ahí antes Sí 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 Que era De vosotros Y esto Ya es tuyo En nuestro sitio Es donde estuvimos Sí Que tenía ahí Nosotros teníamos Una promotora Junto con Antenoleán Antenoleán ¿Promotora? No Inmobiliaria Constructora Y promotora Sí, sí, sí Y inmobiliaria Aquí también Exactamente Y inmobiliaria Exactamente Y bueno Las cosas La crisis Pues bueno Que yo se sorteó Como se pudo Porque la crisis A todos nos vino Muy larga Y bueno Un poco Ese sorteo Como se pudo Y hemos salido Bueno Todo un poquito Tiene herido Pero bueno Aquí estamos Yo recuerdo Incluso Me parece que Miguel y yo Estuvimos Haciendo algún documental Que habíais creado Entonces Una asociación De comerciantes De Churriana De Churriana De Churriana